El director Antonio Celio Magdaleno, director del plantel CECITE Abasolo. Precisamente el día de hoy estamos aquí en representación de un grupo de compañeros los cuales estamos cansados, estamos siendo discriminadas como mujeres. Existen mucho más compañeros y compañeras que en este momento están en el plantel con temor a alguna represalia por parte de él. Hemos estado viviendo una agresión verbal por parte de él. Hemos estado siendo intimidadas, violentadas, maltratadas, limitadas y sobre todo bloqueadas para poder crecer laboralmente. Sentimos la violación que él está llevando a cabo dentro de nuestro contrato colectivo. Ha sido una violación que nos ha mantenido en el piso. No podemos levantar, no podemos hacer la voz. El día de hoy yo estoy aquí alzando la voz porque soy mujer, porque estoy defendiendo los derechos de mis compañeros. Y ya no puedo más. He vivido un acoso laboral por parte de él durante mucho tiempo. ¿Cómo se ha dado este acoso? El acoso me presiona laboralmente, me amenaza, me dice que me va a levantar actas administrativas por cualquier tipo de situación. Me mantiene fuera del tiempo, de horario de trabajo. Y si yo quiero retirarme, él me amenaza. Me dice que si cruzo esa puerta va a haber consecuencias. Esa es su amenaza siempre. Estoy cansada y la verdad, yo creo que mis compañeras queremos exponer un poco más de esta situación que estamos viviendo en el estado. Apenas andaba queriendo me recoger, para todavía sumarme con los niños de la tarde, a ver qué onda. Y era normalmente el primer, 15 para los 15, 17 para los meses, y yo estaba en el trato. Entonces a mí no podían, oye esto, pues no, aquí yo, bueno, traté, analizamos, digo, no se los quiero echar en cara, pero muchos de ustedes tienen su base conmigo. Tienen su base conmigo. Los maestros tienen sus bases conmigo. Les gusta o no les gusta, y la verdad no les gusta. Esa es la realidad. Y yo pensé que ahorita se nos olvidan. Y eso me pasó también con algunos del pueblo, cuando se ve esta situación, que de repente este, que ya se te olvidó, ¿quién te metió aquí? ¿Quién te hizo crecer? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te prestaba dinero cuando no lo traías? ¿Quién te animaba? Y no quiero que me desvientan, pero tampoco quiero que me tiró bien. Les damos muy límites. O sea, digo, duelen, no asume uno y demás. Yo al principio llegué, y a los muchos de ustedes notaron, ¡hasta lo mío! ¿Y usted qué tipo de acoso? ¿Cómo ha sido su acoso? Él, la verdad, yo tengo mucho miedo, mucho miedo, porque ha habido demandas y nunca ha pasado nada. ¿Demandas antiguas? A recursos humanos, derechos humanos, a derechos humanos. Él siempre presume de sus amistades que él tiene en oficinas generales, para decir, si hay alguna queja, la mandan a la directora general, que es la doctora Virginia Aguilera Santoyo, y ella me regresa, le escrito a mí, para que yo le dé solución, pero no le da solución, antes es peor, limita más a los maestros, le cierra la puerta, no los deja entrar, de la dirección muchas veces se encerraba la puerta con llave para que los docentes no entraran. Entonces, ellos, una parte, de la primer parte que denunció a él, que escribió correos electrónicos a la directora, hay correos que algún docente le mandaba y no hubo respuesta nunca, por parte de la dirección general. Esa persona también metió una demanda a derechos humanos y tampoco hay consecuencias porque él sigue estando ahí. ¿Me repite el nombre del director? Antonio Sergio Magdaleno. Quisiéramos hacer también este caso, que no solamente son compañeros dentro del plantel, también existen compañeros que ya son ex compañeros, que ellos prefirieron renunciar debido a este acoso que estaban viviendo. En este momento les vamos a entregar una carta con las firmas de las personas que están respaldando todo este acoso laboral por parte de él. Ahí viene compañeros, ex compañeros que dejaron, se quedaron sin trabajo y sin un sustento para sacar adelante a sus familias porque por salud física y emocionalmente ellos tuvieron que retirarse para estar mejor. ¿Y cuál es la exigencia de la autoridad estatal? ¿Cuál es la exigencia de la autoridad? ¿Hacia dónde? Perdón. De ustedes. A nosotros pedimos la destitución o el cambio porque él ya viene de un plantel donde lo movieron del plantel Pueblo Nuevo por esta misma situación. Él ya tiene evidencias y tiene infinidad de demandas en derechos humanos y lo mueven a nuestro plantel que es Abasolo y en Abasolo está ejerciendo la misma autoridad que ejerció en Pueblo Nuevo donde fue removido a nuestro plantel. ¿Hace cuánto tiempo llegó Abasolo? Llegó hace aproximadamente siete años en el 2010 si no mal recuerdo 2011 no recuerdo bien fue el año en que él llegó. El grado de presión contra nosotras como mujeres día con día todos los días es lo mismo de hecho hasta el hecho de escuchar su voz causa en nosotros un temor de qué va a haber el día de hoy es como una es el hostigamiento de día con día es la forma que se dice con nosotros a gritos y con amenazas tenemos un acoso laboral inmensamente inhumano ya que nos da actividades que no se pueden cumplir en el tiempo que él quiere porque se tienen que realizar procesos que día con día tiene el área. Esto lleva yo siento que tiene un fin cuál es correrme porque no al no cumplir las metas y los objetivos que él me marca pues la situación es que me levanta un acta administrativa ya tengo una de hecho y ahorita estoy en proceso de otra cuál es cuál es objetivo correrme porque nos da una excesiva gran lista de actividades aún y cuando de oficinas generales me mandaron personal porque él nunca me ha dado personal de hecho me siento discriminada llegó personal nuevo y nunca se me asignó me asignaron de oficinas generales y de hecho me la quitó aún y cuando me asignó más actividades más carga de trabajo cuál es el objetivo pues no cumplir cuál es lo que quiere pues que no esté ahí en el plantel ¿por qué? porque yo no estoy de acuerdo con situaciones que no son muy claras las actitudes de este señor no son claras y como obvio no soy parte de su equipo pues me está cortando cortando siempre de hecho mi situación médica ahorita no es la más ideal yo ya he sufrido de hecho me hospitalizaron por todos estos abusos que yo día con día he sufrido tengo 8 años y hoy me vengo vengo en representación de mis compañeros compañeras mujeres que tienen miedo ahorita están con el temor de qué está pasando ¿y cuántas son las personas afectadas? ¿cuántas personas tenemos? son muchas pero ahorita tenemos en lista 20 pero hay más que no se quieren sumar porque si yo firmo me van a correr de hecho a él a este a este favorecido a docentes con con este cargas horarias que no merecen pero él les da la carga porque son de su de su equipo y ha quitado a personas que han tenido más tiempo ahí les ha quitado horas y esto ha mermado el ingreso a lo económico en la familia ¿y han denunciado estos hechos en alguna instancia? sí pero como se siente a derechos humanos de hecho tiene tiene de padres de familia este ya denuncias tiene de docentes tiene de administrativos pero no se ha hecho nada de hecho las represalias son mayores con nuestros compañeras mujeres con los hombres también de hecho es peor este nada más le dirigen un correo director atienda estas situaciones y él lo atiende sí pero con más represalias ¿qué tipo de represalias son las que la delegación de la C? no eso no pero con nuestra directora general sí pero es que ¿qué más represalias son las que ustedes estarán recibidas? la discriminación que hemos tenido también la discriminación este como como nosotras como personas tanto nosotras pero más como mujeres la discriminación que he sentido vienen puestos puestos que él da a las personas que él quiere aún y cuando no salen las convocatorias o sea viola esas convocatorias y asigna los puestos de hecho ahorita vienen unas dos puestos tres puestos pero ya están asignadas ¿sí? ha violentado viola nuestros permisos ha habido situaciones que se tiene que atender no sé que el niño de mamás por ejemplo de ella a mí yo como su jefa directa le ha negado ese permiso para ir a atender situaciones de sus hijos y él dice cuando es su derecho así lo dice el contrato colectivo que es el permiso no debe de haber ninguna restricción más sin embargo él los ha violado de hecho no tenemos permiso el día de hoy para asistir aquí es el temor también que tenemos este por las represalias que él pueda tener porque este es una persona no como les diré es una persona mala intencionada y ahorita la mala intención es que nuestros pesos están en riesgo eso es una de las cosas que si quiero remarcar ¿por qué no hemos podido con la autoridad educativa? es el temor es el temor es el miedo de hecho el escuchar la voz el que va a pasar mañana es un tremendo de veras temor que vamos a enfrentar mañana de hecho de hecho si quisiéramos mostrarles nuestro